Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lord of the Fallen Un nuevo capítulo en el cual, como viste en el anterior, lo corté, parece que lo corté a mitad Y es porque tampoco quiero subir vídeos de más de 35-40 minutos para que no se haga excesivamente pesado Y aunque mi intención es terminar cada vídeo con un jefe final Hay ciertas partes del juego que vamos a tardar mucho más en ver un jefe Así que, sin nada más, os dejo con la continuación del vídeo anterior Y espero que os guste, la otra Y volvemos aquí Doy una vuelta porque, como me he dejado una palanca seguramente Pero creo que no Estas son las escaleras que nos llevan arriba No hay nada que yo sepa por aquí ahora mismo No se rompe Pues... Hay alguna palanca que me he saltado por algún sitio Así que va a haber que encontrarla y seguramente esté Seguramente esté por aquí Porque quiero una data Sin extraño, en un idioma antiguo Muy bien No sé nada de... ¿Caigo? No... Pues... Pues, 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 pues... Seguro que luego una tontería Pero... ¡Oh! Y llego Toma, toma Y solo tengo para dos ¡Hala! Doscientos setenta y cinco Madre mía Que estos bichos dan muchísimo más experiencia que los otros, eh Que donde venimos ¡Oh, oh, 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 oh! Un cofre Nos das... Un... Estoque ¿Un estoque? ¿En serio? Vamos a ver Pincho Estoque Pincho perdido Uh, que quita un puñadete Esta quita 58 Ah, bueno, está ordenada por daño Entonces Este, que es igualmente lento Anda, 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 anda Vamos a probarla Ah, bueno, esta era grande, no, no Fijaros, puff Vamos a dejarnos Nos quedamos con persistencia Tenemos eso Pero tampoco creáis que aquí es Que de aquí vamos abajo Directamente Porque no creo que podamos saltar allí Y de otra forma, si aquella plataforma ya es para irnos a donde está la mujer Vale, 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 vale Vale, vale, vale Por aquí no hay nada Que yo sepa todavía No, yo creo que ya está Que directamente no No Vamos a dar una vuelta más Por ver si me he saltado la palanca por algún sitio Y si no Iremos hablar con la mujer Porque tampoco hay muchas más opciones O sea Que lo mismo me la he pasado y la he tenido enfrente Y no la he visto Pero bueno No creo que No, no No veo que hay por aquí Que ladrillos más raros, eh Piedra más rara Es que esto es extraño Pero no tiene No sé si con el puño Tampoco Nada Nada, 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 nada Voy a tener que ir a hablar con la mujer Porque aquí no hay nada Vamos Ahí hay un objeto Y creo que sí lo voy a poder coger Es un fragmento Va No Vale Vale Pues amiga Tú tienes que o bien abrirme esta puerta O Porque por aquí tampoco hay nada Ah Que chispa Armadura para el pecho Y armadura para la cabeza Sabiduría Vamos a ver Sabiduría Pesa un poquito más Pero me da Bastante cosa De elementos vivos Pesa Pero Oh Me la voy a poner Uh Guay, eh Esta mola bastante más Y para la cabeza Que la acabo de equipar Una de esas Me quita Me quita bastante peso Pero También me quita de todo Aunque mola Pero bueno Vamos a quedarnos con simetría Que tenemos con la runa Y demás Eh Está guay Esta armadura Nada Ya podía ir Dar algo Estos no serán muros Que se pueden romper ¿No? Vale Pues con mucho cuidado Eh, eh, eh ¿Esto qué es? Este bicho nuevo Bueno No quita mucho Ponemos eso Abrimos esto Oh, Dios mío Ahí se recupe Ahí está Joder Ala Madre mía Que manqueada Estoy haciendo Vale Vale, vale, vale Vale Lo hemos matado Hemos matado Hemos matado a los perros Hemos matado el bicho grande Creo que esta sala Ya está Vacía Y solo nos queda Hay dos escaleras Para Arriba Y creo que nos queda También Obviamente La palanca El cofre está cerrado Hola ¿No puedo? Un trono Un trono Ya ni trono Usar Eso no me gusta De que tengas que estar justo en el sitio Ahí está Se ha escuchado algo raro Toma Vale Esto sigue sin poder abrirse ¿No? Sí Bueno Voy a subir por la escalera Aquí hay una Que es La que hemos venido ¿No? Sí Y luego había otra Que estaba más pegada Aquí A la pared Mira que camino Vamos abriendo Está cerrada Bueno La armadura esta No me gusta mucho En movimiento Pero Mola Me gusta el diseño A ver Esa es Bueno Me quedaré con este Espadón Este pedazo de Espadón Toma Que bestia Que tío más bestia Está cerrada Necesitaría alguna llave rara Tabloquedad Del otro lado Fragmento de existencia Al veneno Y de ahí no puedo hacer Mucho más Pues tengo muchas puertas Cerradas Muchas puertas Cerradas Del otro lado Con lo cual Poquito puedo hacer Aquí ahora mismo Así que Bajemos Y vamos a entrar Por la puerta Que hemos abierto Vale Esta era La sala de antes Que hemos abierto Junto con esto Eso está muy bien El cofre Que no podemos abrir Y supongo que Haberle dado A las dos palancas Y antes se nos ha abierto Pues Es motivo Para ir a donde está La mujer No hay más que hablar Seguimos aquí Aquí no hay nada Vale Vamos Rápido Rápido No No Uy Supongo que esto ya Está abierto Bien Y me da a mí que aquí va a haber de bichos Ahora que el escenario está guapísimo Eso ya os lo digo Vale Iba sin escudo Vámonos Vámonos Esto no hace papilla Madre mía Este era un jefe Pero casi Bueno voy a esperar a que haga el golpe ese Ahí está No le puedo hacer No le puedo hacer Que bicho más fuerte No puedo hacerle Venga Venga No voy Ho 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 Hola Muere Muere ¿Qué? Algo le ha estado dando vida desde aquí Cogemos esto que no se que es Puente entre dimensiones Si vamos Esto es lo del este A ver si puedo salir O no se donde estoy Algo le ha estado dando vida desde ahí Supongo que esto no es nada ¿No? No A ver Vamos hacia dos manos Hola 1260 Casi nada Y llave P Ante cámara Supongo que esta llave es la que Ahora nos va a dar Voy a dejar esto Porque si no Madre mía La que ya nos vamos Vamos a poder abrir Las cosas que había allí Vamos a matar a estos perros No lo sé Pero Venga Venga Hombre Va Ay Venga Hala Cogemos esto ¿Qué es? Botella vacía Sí De lujo Hoy un gordete Bueno me da igual Vas a morir Ahí está Toma Toma Y toma Toma No Te cures Experiencia Por un tubo Esto Por ahora Está cerrado Y esto Así Toma Midiendo los tiempos Con esta espada Pues hace maravilla No digo que sea la leche Pero que midiéndola al tiempo Bueno pues voy a intentar ver si Este La llave que me ha dado Sirve para abrir las puertas aquellas A ver si vamos a usar esto Me ha llenado tres botellas Supuestamente debería llenarme cinco ahora Tenía cuatro Pero bueno Habremos ahora A ver Esta era la primera No donde he estado No tengo la llave para eso Y esta era la de ahí Vale entonces Es aquí Si veo que no puedo abrir esta puerta Pues ya se Que Todavía no se puede Vale Me estoy equivocando Cosa fina Cosa fina Aquí ¿Veis? Efectivamente A ver que nos dice Ah Placa antigua Otra placa para la mujer Almadura astucia Unas botas Y aquí no hay nada Agua Vale 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 Vale, vale, vale Guay, guay, guay Esta está bloqueada del otro lado Y poco más Y ya realmente Puertas Cerrada Solo había una Que era simplemente Para darle la vuelta A esto Creo Creo Porque por aquí Ya está abierta O sea que nada Venga Subimos Y continuamos el camino Porque aquí ya ni nada Vale Vale Gira esta Esta cerrada Poco más que hacer A ver Ahora cinco ¿Y qué ha pasado antes? Que no la Me ha rellenado la vida Pero no lo frasco Vamos a usar ¿Cuánto tengo? Tres mil Por lo menos esto Y puntos de hechizo Dos Perfecto A ver Energía y carga del equipo Nos vendría perfecto Pero perfectísimo Oración Podríamos subirla Y vestida Que no me sirve Voy a subir oración Que la estoy usando Y me está viniendo muy bien Y la llama eterna Con esta pedazo De catedral Solo tenemos Dos puertas Una que Está cerrada Por lo que veo Y otra que es allí Gracias Ay Nada Joder Este arma Me encanta Porque sabiendo Utilizarla Sabiendo Llevarle Llevarle El timing Los tiempos Joder Para Quero que Attack Osa también No sé si me matará ahora Para un golpe que le queda Ahora le da muy fácil Porque si este bicho se te pone así, hace así Y ya está Tampoco hay que molestarse mucho Fragmentos, fragmentos, más fragmentos A la derecha Hasta luego Aquí no llegamos a ningún sitio Voy a ver las botas que me han dado Malas No me valen Vengo de allí A la derecha Explorada Uuuh, que pedazo de bicho Ataca a distancia Ahí va No me ha quitado mucho Pero la animación Me ha acojonado un poco Otra vez Oh ya 432 Que exageración De punto de experiencia Ahora mismo Como todos los bichos Dark Souls También Es muy engorroso Matarlos Porque no sabes muy bien El ser de movimientos que tienen Cuanta vida tienen Cuanta vida te van a quitar Una vez que ya lo sabes Una segunda pasada Al juego Pues ya sabes Esto como matarlos Más rápidamente Y demás O sea que ahora parece Todo más engorroso De lo que realmente va a ser Más adelante Y me he conseguido Un empujón Una espada grande Oh, oh, oh Ya lo habréis notado Todos que Las espadas Me encantan Doscientos Tres cincuenta Está muy guapa Guau Me encanta esta espada Es igual de lenta Y creo que lo vamos a dejar Hoy por aquí Porque no hay jefe Siempre lo suelo dejar Después de un jefe Pero viendo que No hay jefe Por ningún lado Esto nos va a abrir Esto Que es lo de la llama eterna Vale Por aquí Es por donde Hemos venido Efectivamente Hemos subido Por allí Vale, vale, vale Bueno Esta espada Ya si me va gustando Bastante Más de diseño Bastante Más de todo En general Es solo una cuestión de tiempo Antes de que el espacio Entre las dimensiones Se rompió Las espadas de energía Se coliden En el tiempo Y el espacio Estos fuertes Estos fuertes Forman links Entre dimensiones Más de riftes Son solo Sources inaccessibles De energía Pero otros Pero otros Son los Los pasos Son los pasos Algunos Se parecen como un Vuelve Como un caer Que solo un luna Entra No he viajado por un camino mismo, pero algunos dicen que cuando lo haces, te cambia. Lo dejamos aquí, bastante interesante este capítulo, nuevo pedazo de espada, guapísimo de diseño, nuevo set, nuevo casco, menos escudo, nuevo todo. Espero que haya gustado y ya nos veremos en el siguiente, así que aquí lo dejamos. ¡Hasta otra!